A ritmo de paso doble y chotis voy a contarles la historia de un artista grande y noble que de la comicidad tocó la gloria en las tablas teatrales y en el cine fue su triunfo señalado. Tuvo el arte en los pañales porque vino al mundo en el Museo del Prado Tonile Blanc, todo un galán desde Madrid, fue más castizo que Neptuno y Laci Vélez Tonile Blanc, con sumo afán, fue cabecera de los más grandes carteles Tonile Blanc, de los que dan la nota fuerte en la matrícula de humor Tonile Blanc, el capitán, general fuete en la revista, sí señor El cine donde se hizo famoso le despidió con orgullo y de un actor prodigioso Tonile Blanc, la tallía dio con el arte genial suyo Fue tanta su maestría, personaje se encarnó de envergadura Con buen arte y simpatía, un torrente nos dio de gracia segura Tonile Blanc, todo un galán desde Madrid, fue más castizo que Neptuno y Laci Vélez Tonile Blanc, con sumo afán, fue cabecera de los más grandes carteles Tonile Blanc, de los que dan la nota fuerte en la matrícula de humor Tonile Blanc, el capitán, general fuete en la revista, sí señor Me sale del alma decir viva el cine español ¡Gracias! Tonile Blanc, el capitán, general fuete en la revista, sí señor Me sale del alma decir viva el cine español, me sale del alma, muy buen arte No, yo estoy haciendo el abdomen, voy a dejar el abdomen de humor Y me sale del abdomen, voy a dejar el abdomen, voy a dejar el abdomen Un plato completo y voy a dejar el abdomen, voy a dejar el abdomen